Hola amigos que tal como están? Soy Mariela del taller de Nela y después de prácticamente más de un año me vuelvo a encontrar con ustedes para seguir compartiendo nuevos tutoriales, nuevas técnicas disculpen que he estado docente prácticamente más de un año, el año pasado tuve mucho trabajo y la verdad es que no me dio tiempo de estar subiendo tutoriales pero a partir de ahora voy a subir prácticamente a pedido de mis suscriptoras un tutorial semanal, en este día quiero enseñarles miren estos ojitos que se llaman ojitos 3D es con resina y a veces uno quiere comprar y no es fácilmente de conseguir entonces acá yo les doy una opción para que ustedes mismos puedan hacer sus ojitos 3D estos ojitos 3D se usan mucho para muñecos que quieran realizar en pañolensis esta clase de muñecos, no soft entonces miren son prácticos y muy bonitos para hacer estos ojitos 3D necesitamos miren acá les traigo una idea este es un papel fotográfico con adhesivo y es mucho más recomendable yo he probado prácticamente con 3 ya 3 tipos de papel y realmente este es el que yo más recomiendo es adhesivo y es práctico y miren la imagen como sale, bastante nítida y es mucho mejor miren como sale acá ven la calidad y bien nítido ahora acá yo ya he resinado algunos para que vean miren la nitidez que sale y ya está con la resina acá hay otra forma también que está con resina y acá hay otra que también está con la resina miren ahora, esta es otra opción este es un papel sticker pero si se dan cuenta la diferencia más nítido son estos en el papel fotográfico puede ser si consiguen con adhesivo con adhesivo o también puede ser un papel fotográfico no normal no con brillo o mate y las que no pueden conseguir pueden usar este papel sticker que también les sirve también para hacer sus ojos 3D acá yo he hecho una prueba miren igual no queda bien pero mucho más nitidez le da el papel fotográfico una recomendación nunca nunca hacerlo con una hoja A4 con una impresión normal no si ustedes quieren hacer sus propios ojitos 3D no cuando no tengan a la mano y puedan conseguir es necesario hacer o en papel fotográfico o en papel de sticker ahora manos a la obra y hoy día vamos a hacer para hacer esto necesitamos resina endurecedor una cucharita descartables un montadientes y un depósito donde combinar la resina acá prácticamente yo he usado esta esfera pequeña donde no voy a usar mucha resina entonces es por eso que sea más fácil para poder mezclar entonces manos a la obra para hacer esto necesito tan solo depende la cantidad que voy a de ojos que voy a imprimir las impresiones de ojitos ustedes pueden sacar en Pinterest hay variedad de ojos y tienen que buscar que sea de alta resolución miren acá simplemente para hacerle su demostración voy a usar tan solo una cucharita de resina y de la misma proporción voy a usar una cucharita de el endurecedor recuerden que la resina siempre tiene que ir acompañada del endurecedor de lo contrario no van a poder resinar es resina cristal o también le conocen como vidrio líquido entonces una vez esto vamos a combinar ambos componentes disculpen que estoy un poco resfriada pero a pesar de eso he querido compartir con ustedes dos tutoriales uno de ellos que es en los ojitos 3D que es muy importante y siempre hay personas que requieren estos ojitos 3D y a veces no están a la mano o no los pueden conseguir como lo que me pasó a mi el año pasado es por eso que he decidido hacer este tutorial para que les pueda servir una vez ya combinado ambos componentes recuerden que las medidas tienen que ser igual igual prácticamente una cucharita de cada uno de resina y endurecedor ojo recuerden también que la resina no se puede guardar simplemente si ya combinaron hoy día tienen que usarlo todo y ahí hay que tener mucha paciencia y con la ayuda si de miren voy a hacer estos ojos más grande para que ustedes puedan ver con la ayuda de un montadientes o cualquier otro que tengan a la mano miren vamos a dejar la cucharita y ahora con la ayuda de un montadientes voy a aplicar la resina de esta forma tratando de cubrir todos los ojitos de esta forma esa es la forma correcta de aplicar la resina miren listo ahora pueden agarrar salirse un poquito si es que quieren cubrir las pestañitas realmente quedan lindos y de verdad que muy sacan de apuro y no hay nada que envidiar a los ojos adhesivos 3D que pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades siempre es importante buscar nuestros ojitos que queremos resinar que estén en alta resolución y para mis amigas suscriptoras de otros países no se preocupen voy a subir la segunda parte de el cuadro de flores que quedó en stand by no se preocupen se vienen muy buenos tutoriales con muy buenas técnicas miren pero yo sé que esta técnica les iba a gustar miren que bonito queda y es rápido bastante rápido miren listo lo dejamos secar miren acá están nuestros ojitos con resina lo dejamos secar y acá una vez que ya están listos acá he traído uno para que más o menos con una tijera se ayuden miren este ya está seco recuerden que la resina demora en secar de un día para otro y con la ayuda de una tijera vamos cortando alrededor si tienen una tijera mucho más pequeña les quedaría mucho mejor vamos cortando nuestros ojitos miren como queda ya está listo y como es con adhesivo lo único que hacen es deslozar y aplicar en cualquier muñeco que ustedes desean colocarle miren que fácil es miren ahí está con la resina miren como quedó miren recuerden que esta resina demora en secar prácticamente de un día para otro ahora voy a usar estos ojitos volverles a colocar también miren listo siempre me ayudo yo de un montadientes y la ventaja del papel fotográfico con adhesivo es que lo pueden deslozar fácilmente miren realmente es hermoso me quedé fascinada con la técnica de la resina miren miren que lindo listo y es muy fácil realmente es muy fácil y pueden ustedes resinar el ojo que ustedes prefieran y me ayudo de un montadientes ¿por qué? porque de esa forma es más fácil de que la resina cubra simplemente hasta el borde miren como se ve la nitidez espero que les haya gustado miren este tutorial es realmente bastante fácil una vez que esto ya se ha resinado lo colocamos en un sitio cerrado donde no le pueda caer polvo nada hasta el día siguiente y el día siguiente ya vamos a tenerlo completamente seco para poderlo recortar si no tienen digamos el sticker o el papel fotográfico adhesivo pueden pegarlo con algún pegamento de su preferencia espero que les haya gustado miren este tutorial realmente es muy bonito muy práctico muy práctico y este hasta otra oportunidad miren esta es la forma que queda ya con prácticamente con la resina ya seca los invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos hasta nuestro siguiente tutorial gracias